Un bus donde viajaba más de 30 personas cae al fondo de un río. Esto se registró en el municipio de Santa Bárbara, Suspeques, al momento donde destacaron varias unidades de bomberos voluntarios y bomberos municipales departamentales que llegando al punto era afirmativo por causa que se desconoce un bus donde viajaba aproximadamente más de 30 personas de una congregación evangélica. Al impacto quedan atrapados adentro del vehículo en la orilla del río al momento que fueron rescatados y dándole atención prehospitalaria y fueron trasladados hacia diferentes centros asistenciales con golpes leves en diferentes partes del cuerpo y con crisis nerviosa iban involucrados personas adultas y menores de edad. En el lugar se hizo la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil donde informaron que un bus sufrió un fuerte accidente al momento al caer de un fondo de un río en Aldea Rome, de ese municipio donde en el lugar quedó el vehículo involucrado donde se siguen dando las investigaciones correspondientes. Desde el municipio de Santa Barbara Suche, Peques, Info para ustedes, Carlos Rodas.